Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la tertulia de la jugada. Hoy con semblantes bastante distintos a los de las dos semanas precedentes, ¿verdad? Después de dos victorias consecutivas, preparados para el 3 en el radio deportivista en el Narcís Sala. Y allí pudo pasar de todo, es cierto. Se pudo ganar, se pudo empatar y al final se acabó perdiendo. Unión Esportiva-Santandreu 4, Club Deportivo-Eldense 3. El Deportivo de haber logrado la victoria hubiera descendido a tres formaciones. A los tres de abajo, al propio Santandreu, al Zaragoza B y al Elche Ilicitano. Tuvo de cerca el empate al final, ¿verdad? Pero prácticamente en el último suspiro del alargue llegaba el tanto definitivo de la victoria por parte de Guzmán, que quebraba esa racha victoriosa del Deportivo-Eldense y que lo deja en una situación, bueno, pues empatado con el corner ya a puntos, con el gol haberás perdido a falta de tres jornadas. Vamos a ver qué acontece. Pero las posibilidades de salvación seguimos pensando que están intactas. Ahora mismo tenemos que pensar solamente en lo más inmediato. Y lo más inmediato es el partido del próximo domingo ante el Centre de Sports del Hospitalet, un equipo que, bueno, tampoco es exageradamente brillante como visitante y que pensamos que puede capitular perfectamente en la colisión de la calle Heidelberg. Vamos a ver qué opinan nuestros contertulios de lo que aconteció en el Narcís Sala. Empiezo por aquí por Baldo. Don Baldo, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas, Miguel. Le pedía, me gustaría que nos diera un primer titular en función de los goles que ha visto, sensaciones del 4-3, básicamente en virtud del resumen de los siete goles que se visualizaron en el Narcís Sala. Sí, Miguel, yo creo que lo has definido perfectamente al principio. Se pudo empatar, se pudo ganar y al final se perdió. Yo creo que a partir de ahora, pues bueno, ese punto de inflexión que siempre estamos demandando un poquito, pues llegue, ¿verdad? Llegue con triunfos y llegue con buen juego y llegue sobre todo, pues bueno, con contabilidad y con cordura. En este instante lo del juego lo de menos. Sí, pero bueno, siempre tienes más posibilidades de ganar jugando bien, ¿no? Yo creo que en el Densil estos últimos partidos ha hecho buenos partidos y bueno, yo creo que, como tú has comentado al principio, Miguel, el próximo partido del domingo ya se está pensando en el domingo y a intentar conseguirlo. Por aquello de que las lamentaciones de poco sirven en este instante, ¿verdad? Lo importante es ganar el hospitalet y sumar 42. Exactamente, Miguel, estoy seguro que cuando acabó el partido, a los 30 segundos acaba el partido, los futbolistas y el entrenador estaban ya pensando en el partido del domingo, de luego. Juan Carlos, muy buenas. Hola, buenas tardes. Cuando le hemos invitado a este programa ha dicho, hombre, hoy voy, hoy, esta vez que hemos perdido... Ah, me toca la tertulia de las malas caras, rostros serios. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo enjuicias? El panorama. Bueno, ahora analizaremos un poquito el panorama. Me preocupa especialmente lo de ayer, ya no el perder, que también, sino la forma en que se perdió y lo que pueda afectar eso al equipo. La afición, estamos tocados, evidentemente, muy jodidos. La directiva igual, me imagino que también. ¿Te hubieras conformado con el empate? Por supuesto, el empate lo dábamos todos por bueno. Entonces, espero que anímicamente el equipo, si no ha salido ya de ese golpe tan duro de ayer, salga de inmediato y, como estamos diciendo, preparen el partido del domingo que viene como una final que es. Desde luego. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? Bueno, comentando, siguiendo un poquito el tema que está comentando Juan Carlos, bueno, el eldense también supo rehacerse con el palo del partido de la Olimpia, ¿no? ¿Por qué no el de ayer también? Claro que sí. Claro que sí. Tendremos que pensar que, bueno, que quedan tres finales, hay que jugárselas sí o sí e intentar ganar los tres partidos, porque el partido de ayer era fundamental, como se viene diciendo todas las semanas, en las últimas jornadas vienen siendo todos los partidos fundamentales, pero el de ayer, con las circunstancias que se dieron, pues aún más se cabe, ¿no? Más se cabe, el partido no se nos tuvo que escapar y por lo menos un punto nos teníamos que haber traído, ¿no? Don Diego, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Como testigo presencial de lo acontecido en la Cisala, primero las sensaciones allí y luego, pues, los efectos. Sí, como bien tú has dicho al principio, fue un partido en que pudo pasar de todo y que pasaron cosas marcadas por errores, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Porque aquí esto ganan todos, pierden todos. Y analizar un poquito y saber qué daño moral puede hacer esto al vestuario y no darle más vueltas. Además, sabemos que teníamos un margen muy pequeño de error, ese margen se ha terminado, son prácticamente tres victorias lo que necesitamos y el domingo es la primera batalla. ¿A qué achacamos lo sucedido? Porque tenemos que analizar primero lo que pasó, pero enseguida vamos a proyectar todas nuestras miradas en el futuro. Hombre, a mí me gustaría saber realmente a qué pasó, ¿no? O sea, qué es lo que pasó. Y a mí lo que me preocupa es las dos caras tan diferentes que dio el equipo. Gente como yo, que vimos el partido del domingo y vimos el partido de ayer. El equipo sí comenzó como el domingo cuando se le gana al líder, serio, tocando el balón, controlando la posición, presionando la salida de dos, que le costaba muchísimo sacar la pelota. De hecho, es un equipo con muchas limitaciones, de hecho, por eso está en esa posición, ¿no? Pero parece ser que en minuto 10, minuto 15 de la segunda parte... Ahí cambió todo. Cambia radicalmente y se empiezan a cometer fallos posicionales. No dábamos dos pases seguidos. Desde el banquillo se intentan hacer cambios, lo lógico, ¿no? Que tú dices, bueno, para revertir un poquito la situación o por lo tal, los cambios tampoco dieron su fruto. Y nada, y al final, pues, la guinda es la jugada del cuarto gol, que es la última jugada del partido, un balón frontal que tocan ellos al portero para que cuelgue al área y, bueno, la mayoría habrá visto la jugada y, bueno, así es muy, muy difícil poder sacar algo positivo de algún partido. El empate era bueno. Y tal como descubrió el partido, indefectiblemente, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo hablamos antes de empezar, yo creo que conforme empezó el partido, nosotros augurábamos una victoria porque se puso todo de cara pronto, ellos empezaron, lo lógico, ¿no? Dices, pues, la ansiedad de ellos, te empatan en una jugada, en una falta, a balón parado, bueno, como decimos tantas veces que el balón parado es importante, pues, ayer lo fue y mucho, porque un equipo de poca calidad, pues, supieron aprovechar no solo los errores del deportivo, sino el balón parado. Si se llega a llegar al descanso con 0-1... Sí, bueno, eso es igual que pasó la semana pasada con el gol de Sergi, ¿no? Si llegas bajo en el marcador al descanso es una cosa, pues a ellos se ve que ese efecto le produjo a nivel positivo. Ya te digo, conseguimos nuevamente ponernos por delante en el marcador, marcando dos goles fuera de casa. Nos vuelven a empatar, nos remontan el partido. Tenemos la capacidad, dentro de lo mal que estábamos jugando, de conseguir el 3-3. En ese momento sí que es importante y es de valorar mucho ese punto. Pero es como que no supimos o no supieron leer lo que estaba en juego. Al igual que lo supieron leer el domingo pasado y cada balón era una final, no supieron simplemente formar dos líneas, simplemente esperar un balón frontal que viene posicionado y de cara. Y bueno, todos saben lo que pasó. Y nada, si se dice que de los errores se aprende, pues yo creo que si analizan hay mucho para aprender. Como entrenador de fútbol, Don Baldo, los goles del Sant'Andreu. Sí, Miguel, está claro que cuando... El primer gol, vale, pero el segundo, el tercero y el cuarto, ¿cómo lo analizamos? Por ejemplo, el segundo. Sí, bueno... Que es la acción que peinan. Lanzan una falta lateral y peinan allí. Ahí, bueno, hay mucha gente, el golpeo es fuerte. Bueno, Alberto ahí saca la mano, es un caso imposible, está muy cerca, ¿verdad? Se remata muy cerca. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, Diego ha valorado perfectamente el partido, ¿no? El tercer gol, perdón, por ir por los goles. El tercer gol, estaba claro que el centro del lateral izquierdo, que cuando desborda a Ariane, va a meter el balón ahí. El portero no llega. Sí, Miguel, bueno, es verdad que yo creo que Alberto puede esperar también ese pase. Bueno, el centro también del jugador contrario es fuerte también. Y bueno, la verdad es que... Esa libre de marca el brasileño Vinicius, pero bueno. Sí, pues viene muy... También es verdad que viene de atrás. Los jugadores están pensando, viendo el balón, no se fijan en la marca. Y bueno, son jugadas tan rápidas que pueden suceder, ¿no? Pero bueno, con todo... El cuarto sí que es de verbena, Don Valdón. Sí. El cuarto sí que es inaceptable en el minuto 94. Bueno, Miguel, yo creo que en fútbol se puede dar tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que al final se debe estar más concentrado. Claro que sí, se debería de haber estado. Pero bueno, cuando ves que el portero saca el balón arriba, el juntarte es primordial. Pero son también jugadas tan rápidas que... Que qué más quisieran los jugadores del Dens a ver sacarse balón. El rematador no tiene marca, es un defensa central incorporado arriba. Sí, ellos ya meten, claro, claro. Ellos ya meten tanta gente arriba. A la desesperada en el último suspiro. Todo está descontrolado, toda la gente... Lo sorprendente es que estuviera tan desorganizado el equipo en ese momento. Sí, pero está desorganizado porque el equipo contrario también está desorganizado. Los centrales están arriba todos. Bueno, los delanteros nuestros incluso ya metiéndose con los centrales. Entonces, bueno, la verdad es que bueno, llega el gol y es una auténtica mala suerte, de luego. ¿Qué mazazo, Juan Carlos, en 4-3? Lo hemos comentado, ya es un mazazo colectivo para todo el deportivismo. Me imagino y quiero pensar que este equipo, como ya hemos dicho antes, ha sido capaz de salir de situaciones similares. Y bueno, confío plenamente que el domingo se va a ganar. Lo que ya no sé si puedo confiar en que los siete puntos mínimos que hacen falta para garantizar la promoción, ya no va a permanencia. Siete puntos, dice usted. Voy a sumarlos aquí. Me lo voy a apuntar ahora para analizarlo. Pensad en los 46. Pero está hablando de la promoción. De la promoción. El Colmo sería jugar la promoción con 48. Eso ya sería... No, no, hombre, no. Seguro que no. Seguro que no. Pensad que con dos victorias. ¿Pero con 46 se puede salvar directo? Creo que no. Pero claro, es una opinión... Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a repasar el calendario. Tiene que pinchar el Mallorca... Claro, el Mallorca tiene ahora mismo, voy a comprobarlo aquí, definitivamente tiene 43. Tiene 43. Tendría que sumar 3 de 9. Una gacha ahora de dos partidos. 3 de 9. En casa tiene Badalona y Hércules. Y fuera el Baleares. El Mallorca puede ahora encadenar dos derrotas consecutivas. Claro que es posible. Tampoco ha llevado una segunda vuelta de récord. Nosotros tenemos que ganar, sí o sí, los dos partidos siguientes. Sería la segunda vez en la liga que se ganan dos partidos consecutivos. No, si se ganan los dos seguidos, se gana el Baleares también. Y esperar a ver qué pasa con nuestros rivales directos. Nos conformamos con la promoción, Rafael. Vamos a ir repasando el calendario. Vamos a dejar a un lado el 4-3 del Narcís Sala. Vamos allá con todos los números, con la segunda vuelta, con todo un poco. Por conformarse, pues si hay que conformarse es el conformar. Nos conformamos. Hombre, está difícil en la evaluación directa, como estábamos comentando aquí. Sí, por eso, Miguel, por eso yo creo que el punto, sobre todo ayer, era muy importante. Porque el Mallorca se hubiera quedado tres puntos y nosotros con el golaveraje a favor. Solamente estaríamos hablando de un partido de diferencia. En este caso, con la derrota ya son dos. El Mallorca debe de pinchar dos partidos, ¿no? Por eso... Es que estoy analizando también el Averas hasta con el Mestalla. Estoy analizando aquí el Averas. Ya, pero... Y no es 1-0-1-0. Es 1-0-1-0. Pero tiene menos 7 el Eldense, menos 3 el Mestalla. Si el Eldense con 46, el Mestalla solamente podría sumar dos puntos con lo que queda. Y fíjate que tiene en casa el Español y fuera Cornella y Zaragoza. Es difícil el Mestalla. El Olo tiene el Averas a favor con el Eldense. Recibe al Yeide y al Villarreal y va a Reus. No es un calendario sencillo tampoco, ¿eh? Pero no es cuestión de conformarse con la promoción. Es cuestión de alcanzar ese objetivo y se lo ha acabado. Y luego, a ver... Y aún te queda una jornada más, pues claro que si tienes opciones de... Sí, yo creo que la salvación directa pasaría por las tres victorias. Sí, la salvación directa. Con 48 puntos se salva seguro. Pero estamos preguntando si con 46 se pudiera llegar a salvar. Con 46. Para lo cual el Mallorca solamente podría sumar tres de nueve. En el momento que Mallorca gane uno de los tres... No, no, pero si gana uno de los tres y pierde dos, con 46 puntos el Eldense se salva. Sí, claro. Insisto, son 43. Si gana uno de los tres, puede ser el Badalona y perder luego con Hércules y Baleares. El Eldense con 46, es decir, dos victorias y un empate, se podría salvar directamente, perfectamente, vamos. Sí, claro, por supuesto. Dos victorias en casa y el empate en Badalona. Pero hay que ganar dos seguidores, no hay que esperar a la última jornada que luego ya viene... Entonces en Cataluña no hay manera de ganar, que no hay forma de ganar en Cataluña, hombre. Bueno, pues mira, pues la permanencia va a pasar por romper eso de que no se puede ganar en Cataluña. Ante un equipo que no se va a jugar nada el Badalona. Yo siempre digo que estas cosas siempre son... No se va a jugar nada y creo que en la última jornada ha jugado con el Cornellá. ¿El Badalona en la última jornada? No, 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 no. ¿No? No, 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 no. El Cornellá tiene que jugar con Mestalla y Lleida y en la última jornada... En la última jornada recibe al Lleida y va al Coy en la penúltima. No, 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 no. El Cornellá no se enfrenta al Badalona. El calendario del Cornellá no es nada... El calendario del Cornellá no es muy bueno, no es muy bueno. Es Mestalla y Lleida en casa y visita al Collao. Pues yo creo que deberíamos analizar también un poco el nuestro. El nuestro yo creo que es mejor que el del Cornellá, en teoría. Es que sobre todo yo... Pero los calendarios lo hacen bueno las victorias. Es que hay que centrarse, yo pienso, en uno mismo, ¿no? El Hospitalet, perdone que le corte, don Maldo... Malo recuerdo, ¿no? Se lo tiene que decir... ¿Se acuerda usted aquella tarde? Sí, ganaron el tiempo de descuento, ¿no? Sí, que les valió para meterse en el Playoff. Aquel Playoff. Dependíamos de todos los resultados, sí. ¿Estamos jugando con el pinganillo puesto? ¿Qué tarde aquella? Ahora también dependemos de otros resultados, ¿verdad? Sí. Bueno, aquel era un único... Ya, ya, ya. Aquí quedan tres jornadas. ¿Dónde estaba San Andreu? ¿Dónde estaba...? Sí, San Andreu estaba jugando en Villajoyosa aquella tarde. Efectivamente. Don Maldo, el Hospitalet. Bueno, es el siguiente. Yo creo que... Tengo aquí el balance fuera. Realmente este equipo fuera. Cuatro victorias, seis empates, siete derrotas. Es uno de los equipos que menos gol tiene fuera de casa. A los que más les cuesta hacer un gol lejos de la fe y se hallarga. Está claro que... Viene a empatar con el Mallorca, marcó Cedric primero y luego empató el Hospitalet. Cuando decimos algunos datos, yo creo que tenemos la mala suerte de que el Dens se los rompe todos. Sí, por eso tenemos miedo. De hecho, creo que al Dens se juega contra un rival de los menos goleadores. Sí, 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 correcto. Un jugador que no hace goles lo hace, uno que no tira en la falta nunca. Iván Gutiérrez no había marcado ningún gol, Guzmán no había marcado ningún gol. De hecho, hay un espectador... El San Andreu llevaba 29 goles antes de ayer. Era el peor equipo goleador de este grupo de terceros. No te quise decir concretamente que era el peor, pero de hecho un espectador allí se nos gira y nos dice... Dice, bueno, nada, buen viaje y tal. Dice, yo, mira que tengo años, no recuerdo, la última vez que me dimos cuatro goles. Como querés decir gracias, amigo. Está claro que hacer tres goles fuera de casa cuesta mucho y la lástima es que no tengas con nada positivo. Porque hacer tres goles fuera de casa es un... Y más en esta categoría, Valdo, también. De hecho, las veces que más goles marcamos fuera fueron dos derrotas. Fue Mallorca y... Sí, pero tres, dos y cuatro, tres. Yo creo que al final la buena suerte va a estar en nuestro lado y seguro que... Yo creo que tenemos que ir partido a partido, que está tan del tópico de Simeone. Sí, pero aquí yo me voy a permitir el partido a partido y victoria a victoria, porque ya no nos vale otra cosa más que ganar. No nos vale otra cosa, lamentablemente. Sí, es ganar solo. ¿Cómo lo veo, Juan Carlos? Primero, Hospitalet. No, Hospitalet. Se le va a ganar el Hospitalet. Estoy viendo aquí también la clasificación que me ha remitido Rafa de la segunda vuelta, que también nos puede parecer relevante. De nuevo, la clasificación de la segunda vuelta sería Nasti y Huracán, que ya lo son, por cierto, los líderes. Reus sería el tercer mejor equipo de la segunda vuelta, con 29 puntos. Pero atención al cuarto y el quinto equipo de la segunda vuelta. Atlético-Baleares, 28 puntos en la segunda vuelta. Es decir, que comenzó la segunda vuelta con 18 y lleva 28. Y el Olympique de Sátiva del señor Sandroni lleva 28 puntos en la segunda vuelta, que la comenzó con 21. Sí, el Sátiva, precisamente, el punto de reflexión fue cuando le ganamos nosotros. Pero volviendo al tema de cómo lo veo, yo creo que el Hospitalet, la putada, perdón. Y sin perdón, lleva 24 puntos en la segunda vuelta. Aquí tiene una pequeña opción de meterse en playoff, matemáticamente. ¿Remota? Está a 7 del JLX. Y entrar aquí también a... Y de buscar plaza de Copa del Rey, que es tan importante, porque el otro es más complicado. No, lo de la Copa no lo sabía, ¿qué la juegan los...? Seis primeros. Creo que son los seis primeros, sí. Es decir, está en este momento a dos puntos del Alcoyano. Y además es un buen equipo de la Copa, un copero, vamos, el Hospitalet. Rafael, clasificación de la segunda vuelta, ¿qué le parece? Gnastic, Huracán, Reus, Baleares y Olimpí. El Eldense sería el décimo cuarto. 19 puntos lleva en la segunda vuelta. Es decir, empezó con 20 y ahora tiene 19 ya. Sí, ya lo comentamos, me acuerdo yo, que... Que haría falta sumar más. Sí, en uno de los programas también comentamos el tema del Atlético Baleares, ¿no? Que no era un equipo para estar, además los fichajes que hizo con Chando y demás, no era equipo para estar. Gustavo Sibiero está ahora entrenador, Gustavo Sibiero, que fue jugador del Real Mallorca, es el que ha girado completamente la dinámica. Y la segunda vuelta, pues ahí tiene la clasificación, está en playoff y bueno, pues eso. Y el Eldense en el puesto 14. Pero en el fútbol puede pasar de todo, Diego. Tengo aquí una foto, creo que la tengo aquí, sí, creo que la tengo aquí, la fotografía que quería enseñaros. Es una fotografía muy significativa, a ver, a ver si la encuentro. Ahora mismo no la veo, pero bueno, es una fotografía de lo que pasó ayer, no la encontraréis. De lo que pasó ayer en el Tartiere. Oviedo 1, tropezón 2. El penúltimo clasificado llega al Tartiere ahí con 15.000 personas y ganó el partido. Un equipo que estaba muerto, penúltimo. Y Ejea tenía una cara que se moría. Sí, la semana pasada el Lucera le gana al Cádiz también. Sí, también, correcto. La semana recibe 6. Correcto. O sea que esto es… Esto es fútbol, lío. Sí, y con respecto a la clasificación que has dado de la segunda vuelta, que nadie se olvide y no nos equivoquemos que nosotros estamos donde estamos después de haber perdido en San Andrés. Nosotros nos hemos complicado el año desde el principio, ¿no? Porque si el equipo comienza con 20 la segunda vuelta y va por 19, tampoco es que ni se ha hecho bien la primera ni la segunda. No, hombre, ahora te pones a pensar, Diego, de los partidos que caímos en casa contra… Olo, Tornellá. Olo, Tornellá, los equipos catalanes. Todos esos puntos, pues simplemente con dos puntos más… Por eso digo que es mérito nuestro, estamos donde los puntos nos han colocado, volvemos a repetirlo. No recuerdo ningún partido o ninguna persecución arbitral o… No, no. No, pues no supimos competir, no supimos adaptarnos a la categoría, nos costó mucho, tuvimos carencias, nos arrancamos bien, las cosas no se hicieron como deberían haberse hecho y estamos pues donde los números nos colocan y todo pasa por eso, tres partidos, yo creo que tres victorias. Romaldo, a usted que le gusta siempre lo de 2006, entonces teníamos dos puntos más, se había ganado el Collao, aquel gol de Pablo Ruiz de penalti, 41 puntos tenía entonces el Deportivo, pero mirando más allá, entonces el Eldense llevaba una victoria menos, había empatado cinco veces más, pero había perdido cuatro partidos. Era un equipo muy resultadista aquel, desde luego, tenía bastante menos gol, hizo diez goles menos, pero encajó siete menos, es algo que hemos venido reiterando, es que son cuarenta y seis goles en contra ahora mismo, son muchos goles, Valdo. Ahora mismo cuarenta y seis en contra. Son muchos goles en contra. Sí, son muchos goles, claro, claro. Seis en los dos últimos partidos, ¿eh? Claro, cuarenta y seis goles en contra son muchos goles, Miguel, está claro que cuando tienes esa cifra de goles en contra, pues bueno, los números como comentaba Diego están ahí, ¿no? Pero también es verdad, Miguel, que bueno, en aquella ocasión se bajó con una puntuación que ahora mismo... Es que el problema del Eldense, el problema del Eldense, Don Baldo, es que se empató con el Badalona, perdió en Figueres y perdió con el Hospitalet. Es decir, tuvo tres adversarios que ahora son dos, va a tener dos parecidos, no, los dos que tuvo entonces, pero entonces en esos tres últimos partidos solamente se sumó un punto, Valdo. Por eso se llegó a los cuarenta y dos. Tenía a estas alturas cuarenta y uno, pero se quedó en cuarenta y dos porque sumó uno de nueve en las tres últimas. Claro, hombre, ahora si sumáramos uno de nueve estaríamos en las mismas, está claro. Yo creo que no va a ocurrir eso, desde luego que no. Está claro que no va a ocurrir esa cifra. Yo creo que se puede sumar perfectamente seis puntos más seguro. Bueno, yo creo que va a estar complicado, pero cuando perdimos, cuando el partido del 0-1 aquí, del Olimpi, bueno, pensábamos que todo estaba perdido, luego se gana en el Che. Sí, es cierto. Y bueno, todo resurge un poquito, se gana el Nasti, ya está. Bueno, yo creo que el partido de ayer, pues bueno, está claro que se hace un poquito, ¿verdad? El seguir trabajando y bueno, vamos a ver qué acontece, de luego. Fíjese, don Baldo, tengo aquí la clasificación de la jornada 35 de entonces, los cuatro de abajo eran Mestalla, Figueres, Barça y Barbastro, y de los cuatro que estaban abajo entonces a estas alturas, pues la mitad bajaron y la mitad no. Es decir, que las tres últimas jornadas sí que se podía revertir la situación. Aquí no se va a revertir mucho porque los tres de abajo están descendidos, no nos engañemos. Claro. Los tres que están ahora abajo están descendidos, Baldo, Ilicitano, Zaragoza y Santandrego. Sí, va a haber ahí dos puestos, ¿verdad? Incluso la promoción, como estábamos comentando anteriormente. Aquel año no había promoción, ¿verdad? Se bajó directamente. Mestalla, Figueres, Barça y Barbastro. Don Juan Carlos, somos optimistas, ¿qué le decimos a la gente? Que no se desanime lo primero y que apoye como lo hizo el día del Nastic, ¿no? El inconstitucional, como todos los que habemos aquí, vamos a estar el domingo. Pero hay muchas maneras de estar. Como si no se hubiera perdido ayer, o sea, el domingo vamos a ir. Pero hay muchas maneras de estar. Queremos que la gente esté como el día del Nastic. Justo. A ser posible. Igual. Igual, no hace falta más. Igual. No quiero que me lo mejores, pero igualamelo, como dice el Mota. Correcto. Pues eso. Yo creo que el domingo, con un poquito de suerte, los tres puntos quedarán en casa y volverá otra vez el optimismo a pensar en qué es posible y viajar a Badalona. Pero bueno, partido a partido y no pensemos en Badalona sin ganarle a los pitales. Rafael. Bueno, yo ahora me estoy así un poco, me estoy poniendo en la mente del futbolista y toda la mañana estoy, bueno, estoy trabajando con mi padre y estoy toda la mañana fastidiado. ¿Qué dice Moisés? ¿Está optimista Moisés? Está igual que yo. ¿Está igual? No, yo lo veo factible, pero lo que te iba a comentar, Miguel, yo me pongo ahora mismo en la piel del futbolista, como he sido yo, y sobre todo hay que... Eso es lo que queremos que nos traslades. La situación del futbolista, ¿cuál puede ser a lo largo de la semana? Y sobre todo, si está todo de cara el domingo, bien. Lo que es muy fundamental es no hablar mucho del tema, de la situación, me refiero a lo que pasó ayer, hablar lo menos posible y demasiado jodidos de estar en ellos con lo que pasó, porque la afición estamos fastidiados, por supuesto, pero ellos, imagínate, yo anoche pensaba, tú fíjate el viaje que se tienen que pegar ahora en autobús después del varapalo que han sufrido, porque el partido, como se les puso, pues prácticamente, pues dijéramos que era un partido para haberlo ganado, ¿no? Y más como estaba la situación de San Andreu. Chapo también para el San Andreu, ¿eh? Y para su entrenador, Miguel Álvarez. Claro, después de ir perdiendo y como están, pues oye, por haya sido cosas a favor o en contra, pues oye. Alguien puede pensar, total para nada, entre comillas, porque esta semana visita el Huracán. Bueno, su obligación es intentar hasta el último, claro, eso le pagan a los futbolistas, pero bueno, volviendo al tema de lo que tú me comentabas, vamos a intentar entre todos esta semana no comentar mucho el tema, dejar, nos quedan tres partidos, Miguel, que los jugadores se olviden un poquito de lo que pasó ayer y yo creo que si el domingo ganamos otra vez, estamos ahí, ¿vale? Estamos y podemos, podemos y debemos de, por lo menos, jugar la promoción, ¿vale? ¿Cornella Mestalla? ¿Para esta semana, Cornella Mestalla? En casa el Cornella Mestalla, ¿no? Mestalla está jugándose el tema. Sí, también, el Mestalla tiene que salir a jugársela también, ¿no? Y apurar, pues, hombre... Una X, Cornella Mestalla X, desde el Hospital Eduno. Claro, sí, sí, lo firmaba. ¿Diego? Sí, lo vuelvo a repetir, yo creo que nos complicamos la vida, yo creo que son tres victorias, soy optimista, como lo he dicho siempre, solo me queda una pequeña duda o un pequeño miedo, que es un poquito a lo que tú te referías recién. ¿Qué equipo vamos a ver el domingo? Correcto. ¿Qué vamos a ver, al equipo del Nastic o al equipo de la segunda parte de San Andreu? A mí, ahora mismo, lo que me genera dudas es ese, ese cambio de... No llamémosle actitud, ese cambio de... Son dos equipos totalmente diferentes, entonces, sí que es verdad que si todo va de cara, todo va bien, nos ponemos por delante y tal, pero yo sí que vi un poquito de ansiedad a ver en el equipo, en ciertos jugadores, en... ¿La presión, la presión? Sí, yo creo que sí, yo creo que se encogeó, a muchos se le encogeó un poquito la pierna. Estaba mirando, Don Baldo, porque dice a la vez que, bueno, que esto puede dar más o menos igual y tal, el tema de los horarios, y no, estoy viendo que el Corrella Mestalla es a la misma hora, a las seis de la tarde, Corrella Mestalla, en el nuevo municipal de Corrella, el Dense Hospitalet, a las seis de la tarde, en el nuevo Pepico, o Lot Lleida, domingo a las cinco, respecto a los equipos que están por abajo, solamente el Dense se verá el resultado del mayor cabello de Badalona, Ciudad Deportiva Antonio Asensio, en Son Bibiloni, domingo a las doce, son los horarios de este grupo tercero. Sí, luego supongo que a partir de las dos últimas jornadas tendrán que ser dos horarios unificados igual, ¿verdad? Deben de ser, sí. Deben de ser, sí. Yo creo que al... Sí, de hecho es raro, ¿no?, que el Corrella ha jugado un domingo a las seis de la tarde, creo que ha jugado también... Ha jugado a horario muy diverso, sí. No ha querido jugar con marcador, o sea, jugar antes que sus rivales, para no tener una... ¿Esto importa o no importa, Baldo? ¿Usted cómo lo ve? Estoy buscando también el árbitro de él. Yo creo que al final, Miguel, los futbolistas, comentaba Rafa, ya están pensando en el partido del domingo, o sea, hoy se ha hablado en el vestuario, claro que se ha hablado, para corregir errores seguro, y se ha salido el entrenamiento, bueno, mañana les viene muy bien el descanso y a partir del miércoles, pues bueno, seguro que está todo el mundo pensando en el domingo, y bueno, Diego comentaba, ¿verdad?, qué equipo podemos ver el domingo, los equipos precedentes, el equipo anterior, el equipo de ayer, bueno, yo creo que la ansiedad, la responsabilidad a los futbolistas, bueno, ayer, por ejemplo, cuando te hacen el empate dos, tal vez, empate, ya, bueno, no sé, es complicado, en estar ahí abajo, es muy complicado. Yo una baja que la veo muy importante en este, o sea, es Pepe Mora, ¿eh? Pepe Mora. Te iba a preguntar también por Luis Domenech que ayer no estuvo. No, no, también, pero sobre todo por Pepe Mora y en el centro de la defensa, quieras que no, tiene muchos años de experiencia, ¿no? Y, pues hombre, me imagino que un par de chillidos se hubiera dado, ¿no? Las bajas importantes se acusan, se acusan, la gente de experiencia más todavía, ¿no? Sí, pero bueno, todos esos datos, esos datos son cuando te quedan diez jornadas por delante, podemos sumar la baja de chupe por acumulación de tarjetas para el domingo, pero es que da nos da lo mismo el árbitro, nos da lo mismo el horario. Da igual que el árbitro sea un debutante, este es el chiquillo que pita el domingo en Elda, Álvaro Cadenas de Llano Delgado, de Córdoba. Me parece que es debutante, sí. Si la foto es actualizada, es un chaval muy joven. Que eso no quiere decir que sea casero o anticasero, o que vaya a beneficiar a uno o a otro. ¿Son los más jóvenes más anticaseros, Don Maldo? No sé, yo creo que no, ¿por qué? No sé. Pregunto. Pero los jóvenes quieren hacerlo bien, seguro, para ascender y bueno, hasta ahí la verdad es que los árbitros tan jóvenes, es verdad que bueno, como tú has comentado, no es un árbitro con mucha experiencia, es debutante y… Bastante tarjetero, estoy leyendo. Sí, pero bueno, yo creo que tampoco será un partido de… no son dos rivales que son dos destinos, dos caminos totalmente diferentes, entonces no es un partido de esos con un rival directo o un partido de roce, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, saber e inculcarles a partir del día miércoles que vuelvan al entrenamiento que solo nos vale la victoria y a partir de ahí, pues ver lo que pasa el domingo. Vamos con el marcador, Don Maldo. 2-0. 2-0. Bueno, ni que viene que la semana pasada nadie ha acertado el 4-3, faltaría más. Juan Carlos. 1-0 porque es lo que me dice el corazón y la cabeza, el 1-0 nos sobra tres puntos y… Don Diego. 2-1. 2-1, ese es el que iba a decir yo. 3-1. 3-1. Yo digo 3-2, venga, que no está aquí. Perfecto. Con que sea victoria nos conformamos, esa es la pura realidad. Don Maldo, ¿algo más? Nada, Miguel. ¿Alguna reflexión, alguna sensación? Nada, la sensación es que los futbolistas están al 100% con la ciudad, con los aficionados, ellos mismos y está claro que el domingo, yo creo que como ha comentado Diego, va a ser otro equipo, otro partido, todo diferente, la motivación va a ser máxima, porque al fin y al cabo yo creo que la motivación en el fútbol cuenta muchísimo y los jugadores lo saben y va a ser un partido, bueno, seguro que vamos a ver un muy buen partido luego. Estoy viendo hasta el factor ambiental, si va a llover, de momento dicen que no, que puede haber 31 grados, 31 grados a estas alturas. Como si cae el meteorito. No, no, es que hay que mirarlo todo, aunque estemos en césped artificial. Juan Carlos, ¿algo más? Nada, que la directiva al menos igual es la iniciativa de la jornada anterior contra Anástic, mismos precios, tanto sábado como domingo y bueno, y que vaya todo el público que fue. Si son 2.000, mejor que 1.500. Sí, sí, las puertas abiertas, las taquillas abiertas. Ah, me ha asustado, las puertas abiertas. Y horario que las comuniones y demás ya han terminado y pueden ir perfectamente a disfrutar Horario perfecto, no hay excusa, hay que estar el domingo en el fútbol, no hay excusa alguna. Rafael. Sí, una cosita, yo solamente comentar que el día después del partido del Olympic hubiera firmado estar en la situación como estamos hablando. Totalmente, totalmente. Entonces, mensaje autónomo, ¿vale? Perfecto, me quedo tranquilo. Don Diego, para concluir, usted tiene la rúbrica. No quiero ser reiterativo, 3 victorias. 3 victorias, 9 puntos y salvados directamente. Con 48 yo creo que seguro, segurísimo. Don Diego, muchas gracias. Muy amable. Rafael, Don Pablo, Juan Carlos, siempre aquí estacionadamente bien en el restaurante Quijote 11. Nosotros vamos a acudir a la pausa y a la vuelta proseguimos con todo el relato polideportivo aquí en La Jugada del Intercomarcal Tele.